Cien días de oración Día cincuenta y dos Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Éxodo 4.30-31 Hoy domingo, 17 de mayo del 2020, oramos por los evangelistas de la literatura de todo el mundo que están siendo afectados financieramente por la pandemia. Que de alguna manera toda esa literatura aún pueda ser distribuida durante todo este tiempo y para que muchos sean bendecidos al leerlas. Oremos por aquellos miembros fieles que están sirviendo en los bancos de alimentos en este momento. Que puedan estar protegidos del contagio del virus mientras hacen este servicio de amor por sus comunidades. Oremos por las personas que dependen de la agricultura y otras medidas autosuficientes para mantenerse a sí mismos y a sus familias, al igual por quienes viven y sirven en regiones afectadas de sequías intensas. Que puedan recibir lluvias de bendición.